Hola queridos amigos y amigas bienvenidos antes de que continúes viendo el vídeo te pido por favor que le des like o me gusta al vídeo luego suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo a tu canal salud y belleza fácil no 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 me no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.